Música Vuelco al Amazonas, nadie lleva una ureola Beatos que creen en la iglesia y sufren de ceguera Aquí nadie te toca y te cura La fricteza a ciertos niveles se crea por la falta de colegas La ansiedad de algunos poca cosa La ansiedad de muchos la catálogo de falsa ¿Y qué pasa? Sin estudio ni trabajo, vaya Ya hablo de angustias y traumas, de alcoholes y drogas La calle y sus vainas Ay, los carros de Babilón Hablan de corrupción con el bolsillo lleno Y no, cuando les pierde el dinero es hora Hasta voy de palos y vuelven chicos de juego Y tranquilo, que no me quemo, no visto noventero No me vendo por dos duros, fumo y vuelo El miedo, hoy por hoy rigen el pueblo Si van de lo que no son, siguen siendo el mismo perro Rezo dos veces al día, ya tú sabes man Una por mis padres y otra por los que no están Repartiendo clasijas tirados en el sofá No te hagas la sorprendida ahora, así ya lo sabías Sueñas con noches de hotel, con telecinco y hotel Yo sueño contigo y con tu coño, ¿qué más quieres? Quiéreme, CHP, repartiéndote el parné ¿Tú de qué? ¿Qué te crees? Me he ahogado tantas veces que ya sé salir a flote y sin caché Sin lujos ni galones, con la cabeza en las nubes Con más vicios que ambiciones La vida son cojones, no, la vida son dolores Y yo aquí sigo pidiendo respuestas al mío cuore Ya son muchos reveses de la vida Pero aún sigo en pie plafando sentimientos con un boli con papel Esperando que por fin la economía vaya bien Y los tontos que nos rigen se suiciden y se callen Si luchas por lo que deseas, la vida te arrastra Hay gente que no tiene pa' comer y tú malgastas Tirando de castas y Cadillac ni pasta Con dos huevos y un Ibiza más veloz que mis palabras Están sultando hipocresía como el señor Bush La hierba crece y crece como la que era la Cruz Creco lo que quieras menos tus poses en clubs Que ya estoy hasta la polla de anormales que exigen yo Sigo juzgando ese punto limitrofeno creen Yo los hace tiempo que perdí la fe No creo ni en rellen ni paje No creo en kamikazes que se inmolan por algo que no ven La sociedad nunca me ha tratado bien Cicatrices en mi piel, pierdo el norte, primo, el pie Si copiáis estilos como puta te acabaré Como acabar el norte, no lo perderé Antisistema Yo creo en mis letras, no en tus malditas fronteras Sueños con respuestas que no llegan Hipócritas que creen que nos manejan y así van Yo seguiré luchando para ganarme mi pan En este mundo sucio donde la hipocresía manda Y así va la vaina Políticos corruptos en Marbella Creen que nos engañan Que sigan ladrando que no me creo sus patrán Se comete un atraco por la gente A quien quieren, no tienen escuela y quieren dar lecciones